El ganador categoría 3, compañía de circuitos cerrados, Tucumán. CCC Noticias, de la compañía de circuitos cerrados, Tucumán. CCC Noticias, canal 13, compañía de circuitos cerrados, S.A. San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, Sociedad Anónima, San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, felicitaciones. Giro por Estados Unidos, actividades de la comitiva tucumana, Manzur visitó el prestigioso Wilson Center. Emilio Luque, empresario, anunció que el viernes se definirá el futuro de sus supermercados. Roque Brito, titular de SEOC, espera que el empresario Luque cumpla con el nuevo compromiso. Día del estudiante, festejos en el Parque El Provincial. El municipio organizó un encuentro de alumnos de escuelas especiales. Ara San Juan, Plaza Lozano Muñoz, homenaje a los 44 tripulantes del submarino argentino. Osvaldo Jaldo, vicegobernador, a cargo del Poder Ejecutivo. Inauguró obras de infraestructura en trancas. Déficit fiscal, el gobierno se endeudará. La oposición cuestiona un pedido de crédito de 3.000 millones. Jorge Lobo Aragón, abogado, Sabrina Pasarín, seguirá con prisión preventiva. Elecciones 2019. Gómez Centurión estuvo en Tucumán. Apoya la candidatura de Bussi a diputado nacional. Comenzó la agenda oficial del gobernador Manzur en los Estados Unidos. Comenzó con una reunión en el prestigioso Wilson Center. Allí la delegación comandada por el gobernador mantuvo un encuentro con Benjamín Gedán, quien conduce el Argentine Project en el renombrado Centro de Pensamiento de Washington. Y con Gerardo Díaz Bartolomé, jefe de Cancillería de la Embajada Argentina en los Estados Unidos. Junto a Benjamín Gedán y el equipo que me acompaña, estamos analizando cuál es la situación actual de la Argentina en lo económico y social, evaluando cuáles son las visiones comunes para el tiempo que viene después de las próximas elecciones en Argentina, expresó Manzur durante el encuentro. Manzur recordó que esto tiene puesta la mirada en la gente del interior, que es mucho más diversa y distinta a la de la zona central de la Argentina. Por último, invitó a Benjamín Gedán a venir a la Argentina para poder realizar un análisis más exhaustivo sobre la situación nacional en el marco del Argentine Project del Wilson Center. Capturaron en un colectivo al prófugo por la muerte de nuestro compañero de CCC, Adrián Cuevas. Para poder detenerlo, un equipo de investigadores de la División Homicidio de la Policía tuvo que interceptar un colectivo de la Línea 1 en plena Avenida Francisco de Aguirre. Identificado como OL, empleado municipal, está imputado por el homicidio de Adrián Cuevas, empleado de CCC ocurrido el 25 de agosto de 2018. En plena tarea de investigación y observación en las inmediaciones del barrio Aguas Corrientes, detrás de los pasos del prófugo, alrededor de las 10.15 de este martes, Roberto García y dos agentes de la División identificaron al acusado al momento en que subía un colectivo público de pasajeros de la Línea 1, la empresa Galgo SRL, en la parada de Avenida Francisco de Aguirre y pasaje Sebastián del Cano. Sin dudarlo, las pocas cuadras interceptaron al micro y confirmaron que se trataba del prófugo. Inmediatamente procedieron a su detención y traslado a la División de Homicidios. En la causa, que es investigada por la Fiscal Especializada en Homicidios de la Segunda Nominación Adriana Giannoni, ya se encuentra detenido un cómplice del homicidio. En la Secretaría de Trabajo, Emilio Luque y los trabajadores de los supermercados se reunieron. Alcanzaron un acuerdo provisorio que puede mejorarse el próximo viernes. En concreto se ha hecho un ofrecimiento de terminar con un saldo que había del mes de julio, que es un millón ochenta mil pesos. Hay muchos que van cobrando una parte importante de julio, pero el resto se va a dar un anticipo para el día martes. Y contemplado en esta venta que se está hablando, es factible que todo lo derivado de esa venta sirva para pagarle a la gente toda la deuda atrasada que hay con el personal de Emilio Luque. ¿Este anticipo del martes está estipulado? ¿Ya de cuánto sería? No, eso sería cinco mil pesos. ¿Qué va a pasar con la fuente laboral? Porque eso también están preocupados los empleados. Bueno, casualmente lo que le comentaba recién, de que nosotros nos hemos demorado un poquito, porque hay gente que está interesada en comprar las propiedades y con personal cero. Bueno, nosotros estamos poniendo la condición que se tome no menos del 50 o 60% de la planta que tiene permanente Luque, así sea con la antigüedad cero, pero sí que tengan continuidad laboral. El jueves me voy a Buenos Aires, estamos, diría, casi terminando una operación que estaba pendiente y que se la venía a hablar, y en función de eso el viernes tenemos una nueva audiencia. ¿Qué va a pasar con el senador que tiene 10, 15, 20 años? ¿Van a tener indemnización? Se va a hablar de indemnización, no sabemos de qué porcentaje, pero ninguno se va sin indemnización. Hoy estamos mucho más cerca de darle un final a todo este tratamiento. ¿Y usted qué podría definir esto? Bueno, esto se define una parte importante el día jueves, y tal vez entre el viernes y el lunes con otro inversor que sería de supermercado. Que decidan ellos en lo que se ha escrito acá, en el acta este ustedes la tienen, también queremos que ellos expresen cómo vamos a seguir en este momento, porque se pedió un cuarto intermedio para el día viernes, lo vamos a tratar ahora acá, como decían los compañeros acá, que estaban conversando con todos, la decisión la van a tomar ellos, cómo seguimos. Pero la propuesta que hizo Emilio Luque acá, el empresario, vuelvo a decir, ya saben los compañeros, tenemos que tomar la decisión entre los compañeros empleados y los delegados para que el sindicato siga trabajando. El problema es el mes de julio, julio y agosto. Ese es el problema, por eso venimos acá, por eso estamos acá nosotros, así que esperamos que hasta el día jueves te haya una respuesta mucho mejor. Y el día viernes que va a ser la reunión, espero que sea para concretar el mes de julio que esperamos nosotros. Así que yo, y después está la venta también, yo creo que eso venimos esperando ya hace tres meses, yo creo que está, lo que dice él, manifiesta él de que está muy cerca de que se pueda vender los locales, eso espero. Y vuelvo a decir, acá están todos los compañeros, por eso se las citó para acá, para que ellos escuchen y ellos también opinen y digamos qué es lo que vamos a seguir haciendo. Organizado por la Municipalidad de la Capital, aquí en el Parque Provincial, seis escuelas de Tucumán se adelantaron a los festejos del día de la primavera y del estudiante. Y hoy la Municipalidad quiere agasajar a todas las escuelas, a las seis escuelas y algunos privados del Radio Capital, de la modalidad de educación especial, por el día del estudiante. Hoy son los dueños del parque, son los que se van a divertir y los que van a tomar la alegría que queremos brindarle. Va a haber sorteos, va a haber juegos, así que están, usted está viendo cómo se está llegando. ¿Por fin, esta es la primera vez que se unen para un festejo del Día de Estudiantes todos? Bueno, Frasín lo hace en Yerbabuena, junto en Recórchere, los 21. Por eso nosotros lo hacemos acá el día 17. Primera vez que la capital hace un evento de esta naturaleza para agasajar a los estudiantes. Es como un picnic general, veo. Exacto. Ellos son los dueños de la plaza. No, aquí no va a haber reglas en el sentido que el himno, no. Respetamos todo eso, pero es divertirse. Está la Escuela Próspero García, de parte de Sordo, está la Luis Braile, de Ciego, está Alpi, Motores, y está la parte de la Escuela Ruggeri, Fabio, Edapi, son todas las escuelas que ustedes están viendo, ¿no? Ellos son los dueños del parque hoy. El Vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Osvaldo Jaldo, inauguró obras de infraestructura en el Instituto Privado San Joaquín de la localidad de Trancas. Con mucho esfuerzo, sacrificio de muchas personas, de muchas instituciones, se ha podido reparar ediliciamente este instituto pionero en la ciudad de Trancas, como es el Instituto Privado San Joaquín, el primer colegio secundario que hemos tenido. Este colegio que fue fundado por el esfuerzo de muchos padres, pero fundamentalmente la iniciativa de un cura visionario como el padre Juan Urban, de acá de Trancas, en el año 61, 62. Y hoy, nuevamente, después de haberlo reparado, mejorado ediliciamente, los chicos están volviendo para seguir cursando y escuchar sus clases en las instalaciones del Instituto Privado San Joaquín. Como gobierno valoramos mucho el esfuerzo que hacen en toda la provincia los colegios parroquiales, que nos ayudan a cumplir el rol al Estado de educar a muchos niños tucumanos, niños y jóvenes tucumanos, a través de los colegios parroquiales. En nombre del gobernador Juan Manzur, queremos agradecerle a todos por el esfuerzo que hicieron para mejorar ediliciamente el colegio, pero fundamentalmente agradecerle por el esfuerzo que vienen haciendo para poder educar a nuestros niños. El intendente Germán Alfaro inauguró obras en la plaza del barrio Echeverría y rindió homenaje a los héroes de Lara San Juan. Siento como un poco rescatarlos, rescatarlos del olvido, de la desidia, de la indiferencia que sentía que había en Tucumán y con esto que hizo el señor intendente, no digo señor intendente, digo señor Germán Alfaro, desde la persona, me satisface el alma sentir que tiramos todo desde el submarino para rescatarlos un poquito a ellos dos y con ellos los 42 restantes. Sí, bueno, la verdad, por empezar la plaza está en forma espectacular, como se lo dije al intendente Germán Alfaro, es una buena obra, de hecho hoy los chicos vemos que están jugando, es una buena obra. Y bueno, también le hice saber que estaba muy orgulloso de que en esta plaza se haya erigido un monumento en homenaje a los 44 submarinistas que van frenando su vida por la patria y particularmente a los dos tucumanos, mi hermano, el capitán de fragata Pedro Martín Fernández y el cabo principal García. La verdad que ha sido un momento especial al margen de la revalorización y puesta en punto de este espacio público, de esta plaza, la plaza Lozano Muñoz, creo que el homenaje que hemos rendido a los 44 tripulantes del ARA San Juan. Y también quiero decirle que para la familia uno sabe el dolor que significa cuando se pierde un hijo, pero también en esta circunstancia y en este contexto quiero decirle a la familia que tengan todo el orgullo del mundo, porque se lo merecen. Desde la oposición legislativa cuestionaron el avance por parte del Poder Ejecutivo Provincial para obtener un crédito ante el agente financiero oficial para posibilitar el pago de obligaciones operativas por un monto cercano a los 3.000 millones de pesos. Yo lo vengo adelantando hace un tiempo, me trataron de alarmista, pero en realidad lo que pedía es que la provincia trabaje precisamente para no llegar a esta situación. No hicieron caso, no trabajaron en cuestiones de fondo para revertir la matriz de Tubumán. Ahora ya no le pido que trabajen en la cuestión de fondo, pero sí por lo menos que trabajen en la coyuntura para no llegar a una situación de que la única forma de llevar adelante los problemas sea a través de préstamos, porque si es a través de préstamos lo único que estamos haciendo es trasladar el conflicto un poco más hacia adelante y en lugar de avanzar llegamos a una situación de huir hacia adelante. En primer lugar me llama la atención, dado que hasta hace muy pocos días Manzur y todos sus funcionarios se venían jactando de que la provincia era la única del país que no había accedido o no había recurrido al crédito para financiarse, que tenía los fondos suficientes, inclusive se habló de que tenían plazos fijos en algunas entidades como reserva. Así que llama la atención de que ahora echen mano a este requisito, a este recurso, que si bien lo tienen permitido por presupuesto y por autorización de la legislatura, creo que no es el momento para endeudarse. De todos modos, evidentemente las finanzas que decía Manzur y Iván también no lo son así y sin embargo se sigue gastando en fines mucho más superfluos. En el marco del proceso de juicio abreviado que lleva adelante el Poder Judicial, hoy se celebró una audiencia donde se trató el pedido de revocamiento de la prisión preventiva que pesa contra Sabrina Pasarín, la joven que en junio colisionó violentamente contra el auto en el que se trasladaba Rodrigo Carrizo, de 31 años, quien perdió la vida en el siniestro. Tras la exposición de las partes, en un rápido proceso, finalmente el juez Enrique Pedicone resolvió rechazar el pedido de la defensa y la joven continuará detenida. Ha ratificado lo ordenado por el juez de instrucción en su momento durante la feria judicial, dictándole la prisión preventiva y calificando al delito por homicidio simple o con dolo eventual. Estoy de acuerdo con la resolución del alto tribunal y la semana que viene seguramente ya se va a dar la audiencia en donde nosotros, la querella, hemos apelado sobre el arresto domiciliario. Entendemos que no están dadas las condiciones para el arresto domiciliario, sobre todo cuando desde el arresto domiciliario ella se saca la imputada, pasa ahí, saca fotos, selfie, como dicen los chicos de hoy, burlándose un poco de la familia de las víctimas y de la sociedad toda. El candidato a la presidencia, Juan José Gómez Centurión, estuvo en Tucumán apoyando la candidatura a diputado nacional de Ricardo Busi. Nosotros creemos que es fundamental empezar por el gasto político. Lo primero que hay que reducir en la Argentina es el gasto político. Recién como decía Ricardo, la semana pasada vimos a un candidato presidencial que llegó a la provincia de Tucumán y se gastaron 20 millones de pesos en agasacarlo, homenajearlo y hacer actos de campaña. En el mismo momento que el país pedía la crisis alimentaria. Entonces digo, ¿la política está mirando otro canal o hay cosas que no están viendo? Cuando un candidato va y viene en un avión de evacuación de la provincia de Tucumán, ¿qué es lo que estamos mirando los argentinos? Al mismo momento que hay cientos de miles de compatriotas que están debajo de la línea de pobreza que no comen a la noche. Entonces lo que digo es, lo primero que hay que tomar conciencia es que hay que reducir sustancialmente el gasto político en la Argentina. Después el gasto fiscal. El gasto fiscal en la Argentina está disparado, es desmedido y lo que genera es una carga tributaria para los individuos, para nosotros, para los argentinos y para la producción que hace imposible producir en la Argentina y hace imposible contratar gente y generar trabajo. Nosotros con José tenemos coincidencias mucho antes de conocernos realmente porque teníamos el mismo discurso, las mismas ideas, los mismos principios. Así que juntarnos ha sido una cuestión natural. Nosotros vamos a defender a capa y espada del Congreso estos valores, los valores que decía con el Consejo de la Comisión de Estudio. ¿Qué tiene que saber la gente en octubre, teniendo en cuenta que muchos piensan que se ha votado con el bolsillo en agosto pasado? Que la dicotomía entre Macri y Fernández es falsa, que la confrontación se da entre el país de veras, el país responsable de transparencia de trabajo y de producción contra el país de los políticos. Eso es la verdadera, el vero dilema que tenemos que resolver los argentinos. Así que no queda duda que nos va a ir viendo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludo desde Tokio donde estamos aguardando la llegada del equipo argentino a esta ciudad luego de su concentración en Fujishima a cuatro horas de la capital japonesa. Bueno, los Pumas van a estar arribando este miércoles a las 19 horas, hora local. Hay una gran expectativa porque ya se acerca el momento del debut en la Copa del Mundo de Raik. Y recordemos que los Pumas van a estar jugando este sábado ante Francia y aquí vamos a tener testimonios, algunos conceptos, algunas vivencias de los tres jugadores tucumanos que están en el plantel. Nicolás Sánchez, Ramiro Moyano y Matías Orlando. Gran expectativa entonces. Llegan los Pumas a Tokio. Ya se acerca la Copa del Mundo Japón 2019. La ansiedad es muy grande. Creo que cada noche que voy a acostar a dormir pienso un poquito en eso. Resumir en una palabra el mundial de Japón, no sé, es difícil expresarlo con palabras, pero estoy muy feliz y espero poder llevar esa felicidad a la cancha. La verdad que somos una familia, está muy bueno, nos conocemos mucho, nos respetamos mucho y nos queremos mucho, así que eso creo que es un combo muy bueno que le hace muy bien a él. Y en lo que respecta a las noticias del deporte día a día, Atlético volvió a perder en calidad de visitante, esta vez lo derrotó Vélez Arfil por 1 a 0 y de esta manera el decano acumula solamente 6 puntos en lo que va del campeonato. Un mal arranque, nadie esperaba esto, los refuerzos no responden, no se está a la altura de lo que Atlético venía mostrando en su permanencia en primera división. Nueva derrota, como visitante, Iván. Iván y suma derrotas saliendo del monumental el equipo del ruso Sialisky. Vamos a compartir los mejores momentos y repercusiones del partido disputado anoche en Liniers. Y ahí están los equipos ya en el campo de juego, después de fecha FIFA se reanudaba el campeonato de primera división, Vélez va a disponer de esta maniobra con mucha movilidad, generó situaciones de peligro durante el primer tiempo exigiendo a Loso Sánchez que volvió a atajar como titular. Bueno, aquí está el gol. Lo soltaron, lo soltaron en la marca a Hanson, el ex delantero de Tigre y de esta manera apareció muy solo en el área. daba la impresión de que estaba en posición adelantada, la gente de Atlético pidió offside precisamente y Hanson libre de marcas no lo pudo soltar Godoy, no lo pudo contener precisamente el jugador de Atlético Tucumán, Ortiz y de esta manera Vélez alcanzaba el gol que a la postre iba a ser el de la victoria. La única llegada con cierto peligro de Atlético Tucumán, un rebote que le quedaba a Melano, salvó Fernando Gago segundo tiempo supo controlarlo el equipo de Cano Vélez apenas se inquietó con este disparo que se fue por arriba del travesaño un remate de Domínguez acá uno de Tiago Almada bien contenida por Sánchez y vamos a ver esta situación muy clara donde Atlético Tucumán muestra que no tiene gol no tiene potencia ofensiva lo malogró Augusto Lotti increíble pide penal porque entiende de que lo desacomodó en la carrera bueno ahí está entonces la derrota de Atlético ante Vélez por 1 a 0 no estuvimos finos a la hora de resolver y bueno estos partidos se resuelven por detalles de hecho una distracción en un lateral nos costó el partido la falta de contundencia que le atribuiste justamente estamos pasando por un momento donde estamos un poco ansiosos y bueno en los últimos metros evidentemente estamos ahorrando mucho así que bueno nos hemos merecido perder muchos partidos pero a la hora de convertirnos estamos finos y a la hora de equivocarnos siempre tenemos algún error que le pagamos caro son momentos del fútbol por lo que no está independiente ahora el fin de semana como crees que se pueda llegar a dar ese partido teniendo en cuenta que Atlético de local es bastante fuerte nosotros siempre jugamos para hacer un buen partido de hecho vinimos acá y le planteamos un partido a Vélez en el cual lo metimos al segundo tiempo en el arco de ellos tuvieron algunas posibilidades de contragolpe pero no muchas bueno la idea siempre de nosotros es jugar mejor que el rival y bueno es un partido en el cual evidentemente tenemos urgencia igual que independiente de resultados ¿qué es lo que te preocupa? generar y convertir de vista no la verdad que hemos generado la misma cantidad de casi la mayoría de los equipos lo que no hemos tenido efectividad en algunos momentos por ahí el año pasado la hemos tenido este año no pero bueno son cosas que tiene el fútbol 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 que tiene el fútbol